La joven modelo vive sus momentos de controversia, y suele explotar a tope su sensualidad Frida Sofía compartió en Instagram una imagen en la que aparece con lo que presuntamente podría llamarse un mini short cachetero, la prenda de mezclilla parece más un accesorio de ropa íntima. La hija de Alejandra Guzmán siempre se ha caracterizado por ser una de las más controversiales de la familia, tanto como su famosa mamá. En el caso de Frida por su pasión por la sensualidad a la hora de elevar la temperatura con sus atrevidas prendas, pero también es verdad que en los últimos meses sus atrevimientos han ido menguando, incluso su pasión por compartir algunas de sus más sugerentes rutinas de ejercicios han casi desaparecido de su perfil personal de Instagram. ¡Gracias!